¿Qué se sabe del satélite? James Webb, ¿no? Bueno, está ya en el punto L2 de la Grunge y ha empezado... Bueno, ha ido todo perfecto. Bueno, ya les valdría, después de 25 años y 20.000 millones de dólares, haberlo hecho mal, ¿no? Pero bueno. Ha salido bien, afortunadamente. Está en el punto L2 de la Grunge. Vamos a abrir la página web, que yo utilizo siempre. Si queréis visitarla vosotros, súper fácil. Pones en Google, where is web, ¿dónde está web? Y te da la información precisa de dónde está y qué está haciendo. Está en el día 36 de su aventura espacial a 1.400.000 kilómetros de distancia. Está ya en la órbita, en L2. Velocidad a 0,2 kilómetros por segundo. Temperatura caliente a 52 grados centígrados. Temperatura fría a menos 211 grados centígrados, ¿vale? Muy cerca ya de la temperatura nominal en la que tienen que funcionar sus sensores. Voy a cerrar esto. Que es menos 230 grados. Queremos que el telescopio James Webb esté súper frío porque sus sensores y su óptica están pensados para que funcionen así. Para poder captar... Nunca lo he explicado. Y lo voy a explicar, sí. Porque esto es muy interesante. Todos los objetos del universo, todos, emiten luz. Y cuando digo todos, me refiero a todos. O sea, yo emito luz. Tú emites luz. Esta bola emite luz. Todo lo que hay en el universo y todo lo que tiene materia, emite luz. ¿No? ¿Por qué? Pues porque tiene energía. O sea, esta bola, que yo la estoy cogiendo ahora, pues en cuanto la tenga un ratito en la mano, está a 37 grados. Entonces, como tiene energía, pues esa energía hace que emita luz. ¿Qué pasa? Que esa energía es tan bajita que no la vemos. ¿Vale? Pero si yo cojo esta bola y le aplico la cantidad correcta de energía, va a emitir luz. Sí. Efectivamente, se pone al rojo vivo, ¿no? Con un metal, igual, cuando tú calientas un metal, ese metal emite luz. O sea, tú lo pones en una llama. Lo pones al rojo vivo, apagas la luz y ese metal está iluminando. ¿Por qué? Porque todos los objetos emiten luz. Yo, el móvil, incluso cuando está apagado, esta bola, todo emite luz. La luz que queremos captar con James Webb es una luz que está a miles de millones de años luz de distancia. Si conseguimos que estos sensores funcionen en estas temperaturas tan ultra bajas, conseguimos que estos sensores, la luz que ellos emiten, porque todo emite luz, este teléfono móvil está emitiendo luz, no interfiera con las mediciones, porque al estar en un estado energético tan bajo, pues se pueden medir señales que son tremendamente débiles, como las que queremos captar de las galaxias. Tened en cuenta que los fotones que viajan por el espacio se degradan. O sea, un fotón no está viajando eternamente, tienen una degradación. Y entonces queremos ver estos fotones que son tan, 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 tan esquivos y tan, tan poca energía.